Shalom a Rab, estamos aquí con el Rabio César Vitón, un placer estar con usted. Bueno, la idea es empezar así un ciclo de clases y que sea, vamos a ver si podemos hacerlo una vez por semana, si Dios quiere, de Saratayem. La idea de hoy es hablar de la conversión, o sea, mandamos preguntas, toda la gente pregunta cómo es la conversión del judaísmo, qué se hace, qué no se hace, qué piensa el judaísmo sobre la conversión. Bueno, ¿empezamos por eso? Sí, vamos a empezar. Lo que sí voy a tratar de explicar las cosas un poquito más en profundidad, no superficialmente, y creo que eso va a resolver y evitar muchas preguntas que la gente puede tener respecto a qué es la conversión del judaísmo. Yo creo que la aclaración más importante es que no estamos hablando de una religión, el judaísmo no es una religión, ¿ok? Existe el pueblo judío y tiene su constitución, que es la Torá. Entonces, y nosotros tenemos nuestra patria también, que es nuestro lugar, que es Israel. Ahora, como los americanos, los norteamericanos tienen su país, Estados Unidos, entre su constitución y su constitución americana, ¿está bien? Ahora, en esa constitución, tanto en la judía como en la americana o cualquier otro país, hay leyes para inmigrantes, ¿verdad? Inmigrantes legales que vienen y o pueden permanecer en el país, o pueden nacionalizarse y convertirse en ciudadanos del país, ¿ok? Entonces, en realidad, la conversión en el judaísmo tiene que ver con eso. Es como adoptar la nueva ciudadanía. Se dice también, bueno, se dice nacionalizarse, ¿verdad? Hacerse como ciudadano del país donde vivís. Ese es el marco en el cual la conversión al judaísmo debe ser entendida. Es una naturalización. O sea que es un error ver el judaísmo como una religión. Eso es lo que confunde aquí. Claro, eso confunde porque si uno, por ejemplo, lo compara con la religión católica, por ejemplo, no existen las condiciones que existen acá. Te la voy a explicar un poquito mejor ahora. Entonces, una vez que entendés esto, entendés que hay dos tipos de conversiones posibles. En hebreo se dice ger. Hay dos tipos de ger del que hablo natural. Uno es ger toshab y otro es ger sedek. ¿Ok? Ger toshab significa el ciudadano no judío que viene a vivir en la tierra de Israel y que no quiere ser ciudadano, quiere ser un residente legal de la tierra de Israel. ¿Ok? Lo cual pasa, por ejemplo, acá, por ejemplo, en Estados Unidos. Si uno quiere venir, puede tener su green card o puede tener algún tipo de visa que te permite ciertas cosas. Una visa turística no te permite trabajar, por ejemplo, pero hay visas de trabajo. Ahora, si tenés una visa de trabajo, no sos ciudadano, pero podés estar legalmente en el país. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Se llama ger toshab. Ger toshab significa la persona no judía que quiere vivir en Israel, pero no quiere convertirse al judaísmo. ¿Está claro? Entonces, yo estoy yendo para atrás, para que se entienda bien. Esta es la ley bíblica original. Entonces, tenemos ger toshab. Después está ger tzedek, que es aquella persona que se quiere nacionalizar, naturalizar. Es decir, como un ciudadano americano que dice, bueno, yo quiero ahora ser parte de la nación americana. No solamente quiero vivir en el país, quiero también ser parte de la nación. Entonces, como digo, hay dos categorías. Uno es ger toshab, residente legal en el país de Israel. Y otro es ger tzedek, que significa el que se naturaliza, que se convierte. Estas dos categorías eran cuando teníamos, cuando éramos un estado, una nación normal, que teníamos nuestro país, nuestra tierra, nuestra constitución. Vivíamos todos en Israel. Y venía una persona no judía, digamos que no pertenecía al pueblo judío, y quería o vivir en Israel o quería convertirse en el pueblo judío. Ahora bien, una vez que los judíos somos exiliados de Israel, estamos en una situación legal un poco más complicada. Nosotros seguimos respetando y estudiando nuestra constitución, que es muy importante, no es una constitución cualquiera, no es una constitución escrita por seres humanos, es una constitución divina, nuestra Torah. Nosotros seguimos, por supuesto, con nuestra constitución fuera de la tierra de Israel. El tema es así. El convertirse ahora significa también adoptar la ciudadanía judía, pero en el exilio. ¿Me explico? Claro, o sea, hoy en día es un poco diferente, sería. Claro. Olvidate por ahora de Medinatix, por un segundo, para que se entienda el tema de conversión en profundidad. Entonces, el mecanismo es el mismo. La persona no judía que quiere convertirse al judaísmo, tiene que decir, bueno, yo adopto la constitución del pueblo judío, que es la Torah. ¿Está bien? Y si eso sucede, no es suficiente solamente con decirlo, o con querer hacerlo. Tiene que pasar por un tribunal rabínico, de la misma manera que, digamos, si yo no soy norteamericano, y estoy viviendo en Estados Unidos, y quiero naturalizarme, no alcanza con que yo diga, bueno, pero yo me siento norteamericano, me siento parte de este país, ¿verdad? O yo respeto la constitución, entonces soy americano. Tengo que pasar por un proceso que acá implica, por ejemplo, dos cosas. Pasar por un riguroso examen acá en Estados Unidos de conocimiento, por ejemplo, tienes que conocer historia americana, tienes que hablar inglés más o menos bien, tienes que saber el himno, yo qué sé, cosas básicas de la constitución norteamericana, de la ley americana. Bueno, cómo está establecido el Congreso, el Senado, las divisiones de poderes, todo eso que hace a lo mínimo, básico, que tienes que hacer. Una vez que haces eso, entonces vas al otro paso, que es el paso de que tienes que ir a un tribunal, a un juez. Y ahí, frente a un juez, el juez te va a decir, bueno, el compromiso tuyo es que tenés que defender la constitución americana. Ese es el juramento, digamos, de ciudadanía, de lealtad que se hace acá. No es un gobierno, sino la constitución americana. Entonces, con eso, cuando, digamos, uno acepta eso, está naturalizado. Tiene que ser ante un juez. Entonces, volviendo al judaísmo, si yo quiero convertir, yo no soy judío y quiero convertirme en judaísmo, tengo que estudiar, aprender la constitución judía, la historia judía, que es la Torah, saber la vida judía. Es un poquito más intensa que la constitución americana, porque no solamente implica mis relaciones con otras personas, sino también mi relación personal con respecto a Dios. Entonces, todo eso tiene que ser ya parte de lo que, de lo que uno practica, digamos. Ok, yo entonces adopto como forma de vida la constitución judía, la Torah. Muy bien, es el número uno. Perfecto. Pero eso no alcanza. Lo otro que tengo que hacer es, es que tengo que ir a un tribunal, en este caso, rabínico, y ese tribunal rabínico es el que, en nombre del pueblo judío, me acepta a mí como judío, como, digamos, naturalizado a lo que es judío. Ahora, eso es Gertzede, que eso sería la conversión, digamos, 100% al pueblo judío. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con Gertzede, Shab, con el concepto de residente legal, residente que está viviendo con los judíos, ok, pero no es judío? Entonces, en el tiempo de la Torah, esa persona tenía que cumplir las siete mitzvot de B'Nenoach, que son como si fuera el código judío, pero universal. El código judío, la ley judía, pero no judíos. La constitución judía para los judíos. Ok, entonces, si alguien cumple con esas siete leyes, puede vivir, es equivalente a un judío que cumple con 613 mitzvot, en el sentido, por ejemplo, que puede vivir en la tierra de Israel, según la mayoría de sus opiniones, también tiene parte en el mundo por venir, y es lo Gerec, lo Amabá, y no es judío, pero está cumpliendo con la, digamos, la voluntad de Dios, digámoslo así. Hoy en día, no se practica, creo yo, o no es muy popular el hecho de convertirme a las siete misbos de Bnei Noach, pero hace un tiempo atrás, unos 150 años atrás, más o menos, un rabino llamado El Diabo Benamoseg de Italia, era marroquí, pero había en Italia, en Liborno, vivió mucho en Europa, había un cura llamado M. Pallier en Francia, y él entendió que el judaísmo era la verdad, pero en ese entonces, 1870, algo así, nadie quería ser judío, nadie, porque era algo, era lo más bajo que hay, ser judío, ¿entendés? ¿Quién va a querer ser judío? Los judíos son perseguidos, hay progroms, hay esto, hay lo otro, como, viste, como la peor, hasta la peor categoría que podía haber era ser judío, entonces, él no quería convertirse, él escribe en sus cartas, dice, yo no quiero ser, digamos, mal visto por mi mamá, y por mis amigos, por mis amistades, por mi familia, entonces, él fue a ver al Raba Moseg, a encontrarse con él, y el Raba Moseg le dijo, mira, no tenés que convertirte al judaísmo, si vos querés hacer la voluntad de Dios, lo que tenés que hacer es cumplir con las siete mitzvot de Bnei Noach, con esta condición, de que vos las cumplís, sabiendo que estas son las mitzvot que dice Akadosh Baruj Hu, es decir, Le Shem Kium Atorah, digamos, lo haces sabiendo que lo estás haciendo Le Shem Shamayim, ¿no? Siguiendo la constitución judía, entonces, si vos simplemente cumplís con estas siete mitzvot, sos considerado Mi Hasidu Mot Haolam, y tenés en mí el mismo, digamos, el mismo nivel que un judío que cumple las seiscientas tres mitzvot, no es obligatorio que te conviertas. En otras palabras, y espero que las ideas estén más o menos claras, la conversión total al judaísmo, Gert Zedek, se hace más que nada porque yo quiero pertenecer al pueblo judío, la conversión de las siete mitzvot de Bnei Noach es porque yo quiero cumplir con la voluntad del Dios de Israel. ¿Me entendés? O sea, si yo solamente quiero cumplir con la voluntad del Dios de Israel, me alcanza mi mismo de Bnei Noach. Ahora, si yo quiero pertenecer al pueblo judío, tengo que convertirme. ¿Me entendés? Entonces, digamos, una persona no judía que quiere convertirse, a ver, ¿por qué quiere convertirse? Es muy importante la pregunta ¿por qué? Y creo que ahí es donde aparece la mayoría de los problemas, digamos, que la gente dice burocráticos, pero que son reales. Si uno quiere convertirse porque ama al Dios de Israel, ama a la Torah, quiere tener olamavá, quiere la vida en el mundo por venir, alcanza con que haga las siete mitzvot de Bnei Noach. Más falta que se convierta. ¿Me entendés? Ahora, si uno quiere convertirse, decime. Digo que a veces es lo que se le explica a la gente, entonces, cumple la voluntad de Hashem haciendo lo que Hashem quiere, que son las siete mitzvot, y ya, y también, o sea, no está en falta, está haciendo lo correcto. Pero muchos van a, muchos dicen, hoy en día, lo que yo escucho, porque enseño mucho en el Panguibur, muchos años, y se escucha de la gente, que, cuando estudian las siete mitzvot de Bnei Noach, dicen, pero no es un poco básico eso, ¿no? Como que ellos querrían un poquito más, porque, las siete mitzvot de Bnei Noach, no matarás, no comete adulterio, no robar, como es un código mínimo, mínimo, minimalista. Entonces, o le explicamos eso, y ellos lo entienden, y siguen como, lo que recién dijiste, Ram, hoy en día, hace, no sé, como que hace 20 años, empezó, no sé, aquí en Israel, un grupo fuerte, eso de enseñar las siete mitzvot de Bnei Noach, y la verdad que, por ejemplo, hay muchos grupos de WhatsApp, así de Argentina, y de Colombia, que cumplen las siete mitzvot de Bnei Noach, como que, hay cierta conciencia, lo que, usted, Rob está diciendo, ¿no? la pregunta, ¿qué le contestamos a esa gente que dice que no le alcanza? O a lo mejor quiere convertirse hasta el final, no sé, no sé. Bueno, hay otros problemas que ahí sí son burocráticos, por ejemplo, yo me encontré con mucha gente que a veces quiere ir a Israel, quiere convertirse para ir a Israel, entonces ahí es un problema porque, uno nunca sabe cuál, digamos, no es un tema fácil para el rabino o el grupo de rabinos que da, que hace la conversión. Vos le estás dando hoy en día, es decir, si vos sos un rabino ortodoxo reconocido por el Estado de Israel, tu firma, tu firma equivale a la firma de un juez americano que te da la ciudadanía americana, es exactamente igual. Es una responsabilidad enorme, ¿me entendés? Sí. O sea, vos firmás, yo soy rabino ortodoxo reconocido por la Revolución de Israel, ¿está bien? Que digamos que es la máxima, la autoridad oficial. Y viene una persona y me dice, bueno, quiero convertirme. Ok, le hago la conversión, le firmo la conversión. Yo sé que automáticamente, él tiene ciudadanía a Israel, él, su familia, y todos los que vienen. Es decir, es una responsabilidad enorme. digamos, ¿qué criterios tenés que manejar vos para firmar ese cheque en blanco? ¿no? Este, entonces, es complicado porque uno quisiera confiar en la buena, de buena fe en la gente, pero sí, es como siempre, que los justos pagan por pecadores. Entonces, yo he estado en esa situación muchas veces. Jamás, jamás hice una conversión. Jamás. Nunca hice una conversión. Nunca. Este, pero sí, estuve, como se dice, Estuve, digamos, tuve cierto, cierto protagonismo, en, en, en conversiones que se hicieron, ¿no? Este, y bueno, a veces, por ejemplo, ha pasado que una persona dice, sí, me quiero convertir y quiero cumplir con toda la Torah. Y al final lo que quería era casarse con una chica judía, ¿me entendés? Es decir, o, o, o con un muchacho judío, ¿no? Generalmente es así, que las chicas quieren, las chicas no judías quieren casarse con alguien judío, y están dispuestas a convertirse. Eso tampoco alcanza, porque no es estar dispuesto. La condición número uno de la conversión es que no sea con un motivo ulterior, que no sea, digamos, porque me quiero casar, ¿me entendés? Claro. Es muy difícil saber exactamente cuál es la intención de la persona que viene a convertirse. No es mala voluntad, es una grandísima responsabilidad que está sobre tus hombros. De nuevo, si se trata de alguien que vive... Nunca lo había visto del lado ese. Uno como lo ve del lado de los otros que quieren, dice, ¿por qué es tan difícil llegar? Y hasta que nos aceptan. Pero nunca lo había visto del lado del Rab, que es una responsabilidad tan grande, vas a encontrar dentro del pueblo israelí, ¿no? Es una responsabilidad enorme. No solamente el pueblo israelí, también hoy en día es... Mirá, yo como estaba, donde sea, en Uruguay, o a veces... No una conversión, yo tenía que dar un certificado de judaidad. Firmar, como Rao Rashid, tenía que firmar un certificado de judaidad a alguien. Y tenía que averiguar. Y la responsabilidad también hay que tener. Porque vos sabés que... Pensad desde el punto de vista económico, siquiera. Vos firmás un certificado de judaidad, el Estado de Israel tiene que pagar, le va a pagar a esa persona su pasaje, el pasaje de su familia, lo va a absorber, le va a pagar el seguro social, le va a pagar el seguro de desempleo, le va a pagar seguro médico, bla, 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 bla. Bueno, entonces, con una firma tuya. ¿Entendés? Entonces, tu firma... No la había visto. Sí, tu firma, la firma de un rabino. Entonces, el primer punto de vista moral y de responsabilidad personal, ¿no? Que tenés que estar absolutamente seguro de que esta persona es judía. ¿Cómo haces para estar seguro? Yo tengo mucha simpatía, muchísima, por... Digamos, a mí me encanta la historia sefaradica, como vos sabés. Y este... Sé, digamos, hace poco leí que por lo menos, por lo menos 30.000, 30.000 judíos expulsados de España llegaron a América. Por lo menos 30.000. ¿Ok? Por ejemplo, 5.000 fueron, estaban en la ciudad de Recife. Acabo de escribir sobre eso. En la ciudad de Recife, en Pernambuco, en Brasil, en el año 1650. Digamos, 5.000 judíos. La primera comunidad, quejal, sur, Israel. Bueno, después tuvo un problema, pero decenas de miles de judíos llegaron a América, a diferentes lugares del continente americano. y bueno, con el tiempo, no sé, algunos siguieron y creo que, irónicamente, mientras la Inquisición existió en América, los judíos siguieron practicando. Una vez que la Inquisición desapareció de América, más o menos en el año 1700 y pico, ahí bajó la observancia. Bueno, por lo que sea, quizás la Inquisición hizo lo suyo o quizás, no sé, hayan otras razones, pero a partir de 1750, algo así, ya no hay más registros de judíos en comunidades en el continente americano. ¿Me explico? Estoy hablando de, perdón, me voy a explicar mejor. Bueno, hay en Estados Unidos, pero no Centroamérica o Sudamérica, por ejemplo. No hay registros de comunidades judías allí, 1750, por lo menos por 100 años, quizás 150 años, no hay. Los próximos son la gente que llega de Europa, pero no los nativos americanos. Estados Unidos es otro tema porque 1654 llegaron ahí a Nueva York y después llegaron desde Holanda, llegaron a Estados Unidos y de Londres, de Inglaterra, a otros lugares, pero no a Argentina o a Perú, etc. Hay un libro muy lindo que se llama La Gesta del Marrano que un poquito explica ahí todas las peripecias que tenían que pasar aquellos que eran convertos y que eran hostigados por la Inquisición. Lo que quiero decir es que seguramente habrá muchísimos, no decenas de miles, sino millones de personas americanas, americanas me digo, americanos, que tienen una ascendencia judía, pero ¿cómo se puede comprobar? Los apellidos no dicen nada. Sí que mi abuelita solía prender una vela. Lo que suelen decir es el apellido. Puede ser, los apellidos es imposible que lo puedas porque los judíos adoptaron apellidos españoles que eran iguales a los apellidos que los españoles daban a los nativos también, entonces no hay forma de, quizás alguna cuestión genética, de los genes según investigación genética, yo estoy de acuerdo que tendría que haber alguna solución para toda esa gente. a lo mejor pasa por la información genética, o si no, la vía de la conversión que no es fácil porque te estás, digamos que hoy en día se dice, bueno, cualquier persona de Centroamérica o de Sudamérica que quiere venir a Israel se puede convertir y venir a Israel. Bueno, ¿cuánta gente no vendría para venir de una forma legal? ¿Cuánta gente no estaría tentada a dejar los países del tercer mundo y ir a un país del primer mundo como Israel que tiene educación de la mejor calidad gratis? Seguro médico gratis, seguro social y todas las ventajas que como sabemos tiene, entonces estamos en una posición donde de nuevo seguramente hay justos que pagan por los pecadores, ¿no? que es muy difícil para un rabino saber la ciencia cierta si esta persona es judía o no. Perfecto, entendido. Ahora, hay una serie de preguntas que me hicieron pero lo que enseñaste se fue contestar todo, podemos ver ahora. Hay otra pregunta más cuando hablan de por qué el judaísmo viene por la parte de la madre. Siempre fue así. Hay muchos que quieren decir fíjate la Torah ves que iba según las tribus y iba según los hombres. No, no, no. Siempre fue así. Sí, mira, la primera referencia de la Torah está con respecto a Ebed Ebrí. Ha isha viladeha tiela adoneha buhye tsevegapoh. Esa es la primera referencia que cuando un Ebed Ebrí el esclavo hebreo se casa con una mujer que le da al patrón bla 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 y él se tiene que ir a Isha viladeha tiela adoneha la mujer y los hijos quedan para el patrón y el Ebed Ebrí sale. Es decir, los hijos van detrás de la madre. Eso es uno. La otra referencia bíblica está en el libro de Ezra. Lástima que no me preparé para esto pero podía ver en el tiempo de Ezra Azofer muchos judíos regresaron a Israel con mujeres no judías y hubo como hubo un gran un gran movimiento de digamos de Teshuvah y las mujeres que eran obdota bodazara que eran idólatras regresaron tuvieron que regresar a su país de origen y fueron con sus hijos así dice el texto o sea hay por lo menos dos indicaciones en la Torah de que es así pero te voy a explicar mejor todavía si no se hubiesen quedado los hijos con el padre si aparte de eso hay una cuestión legal digamos los hajamim tienen como Beddin la Suprema Corte de Justicia del pueblo judío tiene la autoridad para decir sí esa es la ley pero te la voy a te voy a te voy a dar el contexto de esa ley para que la entiendas como traté de explicar antes el el la judaidad o sea la judaidad la transmisión de quien es judío ok quien es judío y quien no es judío judaidad la judaidad es un derecho de vientre ¿no? es decir lo que más nos importa es que la mamá sea judía el papá si no es judío digamos en cuanto al al niño al bebé que nace ese bebé es judío si la madre es judía y lo demás no no es considerado bueno este este artículo se se contextualiza en lo que lo que se llama digamos en la la terminología legal ¿cómo pasa la nacionalidad de una persona que vive en el exilio te voy a explicar imaginamos que vos sos norteamericano ok y vivís en Bolivia ok ahora bien si vos tenés un hijo en Bolivia ese hijo tiene derecho a la ciudadanía norteamericana o no es norteamericano o no ¿entendré lo que digo? si vos vos sos norteamericano tenés pasaporte y todo pero vivís allá ok entonces tu hijo es americano o no es norteamericano o no es norteamericano ¿entendré lo que? entonces esa es la pregunta y y hay tres o cuatro posibilidades de acuerdo al país hay países que que indican que todo va de acuerdo al papá si el padre es norteamericano alemán francés y el la criatura nace en otro país en el exilio la ciudadanía pasa para el hijo vía al papá hay otros países que que dicen no creo que que Alemania o España no sé cuál de los dos que dicen vía la mamá vía materna si la madre es francesa entonces el chico que nació en Bolivia es francés otros países que dicen tienen que ser los dos para que tenga la ciudadanía los dos tienen que ser francés y norteamericanos etcétera y entonces el niño que nació en Bolivia este se va va a ser considerado norteamericano lo que sea es algo que es arbitrario claro ¿entendés? arbitrario es decir cada país tiene su forma de decir entonces acá pasa igual en realidad que la judaidad va por la mamá es es en el contexto de cómo se transmite la ciudadanía en el exilio nosotros los judíos estamos en el exilio ¿está bien? y la ciudadanía se transmite a través de la mamá y como te dije tiene una base en la Torah eso no es una cuestión digamos de género feminista feminista o machista o lo que sea es una cuestión legal que si la comparas con con los casos que te dije te va a quedar mucho más claro exacto perfecto perfecto entonces un derecho de vientre dice el rap si la judía es un derecho de vientre si como te di dos puede ser que haya algún ejemplo perfecto y siempre fue así de oraita siempre fue así desde la entrega de la Torah siempre el judaísmo siempre fue así si siempre fue así perfecto exacto entonces estoy viendo si hay alguna pregunta porque en todo lo que fuiste explicando creo que se contesta todo quiere que revise las preguntas o no a ver o sea si una persona quiere ser buena persona a los ojos alcanza con que haga las siete mismos venenos él quiere más y quiere meterse más y quiere entrar en el judaísmo tiene el camino si una persona quiere pertenecer al pueblo judío o si la conversión digamos sería lo que tiene que hacer este después bueno hay todos tipos de conversiones también y muchas en el tema ¿por qué no se aceptan las conversiones reformistas y conservadoras? bueno mira lo más fácil de explicar es así el rabinato oficial nosotros no tenemos un Vaticano ¿no? pero el rabinato más oficial que eres es el rabinato de Israel y el rabinato es un rabinato ortodoxo entonces obviamente las conversiones ortodoxas van a ser las que son aceptadas no todos los rabinos ortodoxos son están como se dice habilitados para hacer conversiones o están reconocidos para hacer conversiones no todos porque algunos lamentablemente se han pasado la raya y han hecho conversiones sin haber verificado lo suficiente los motivos ulteriores y entonces han perdido a los ojos del rabinato de Israel o lo han hecho por dinero o por lo que sea han perdido sus calificaciones por eso como dije antes es una responsabilidad enorme meterse en el tema de conversiones como rabino entonces si tiene que ser ortodoxo porque eso es lo que acepta el Estado de Israel aparte de eso los méritos digamos las conversiones reformistas no ortodoxas llamémoslo así muchas veces son más que nada para convalidar o tratar de normalizar un casamiento mixto ¿entendés? entonces hay un casamiento mixto que evidentemente está mal pero digamos los rabinos o las comunidades que no no tienen la intención o la capacidad para hacer frente a eso eligen la vía de la conversión para decir bueno si no hay ningún problema convertite y ya está y bueno así es como perdemos judíos por miles y decenas de miles ¿no? la asimilación la una comunidad no va del casamiento entre miembros de la comunidad a casamientos con otras religiones pasa primero por el tema de la conversión ¿entendés? es decir las conversiones que se hacen para facilitar casamientos es lo que en realidad trae luego el tema del matrimonio mixto del todo no sé si me expliqué lo que estoy diciendo si no lo explico de nuevo no, explícalo un poquito más sí claro yo pienso en comunidades que han sido siempre observantes ortodoxas pero poco a poco van perdiendo su identidad no pudieron no quisieron o lo que sea educar respecto al judaísmo eso pasó en Estados Unidos es el mejor ejemplo lamentablemente mira te voy a dar un dato que muy poca gente lo conoce en Estados Unidos en el año 1929 1928 adivina cuántos judíos vivían acá en Estados Unidos 1928 1928 o sea hace 90 años atrás más o menos no sé cuántos judíos vivían acá 4 millones 200 mil judíos o sea cuántos tendrían que ser hoy los judíos que viven acá por acá por acá no pasó la segunda guerra mundial no hubo acá campos de construcción no hubo acá asesinatos de 6 millones de judíos por el contrario los judíos fueron llegando más todavía pero aunque no hubiera llegado ningún judío después de 1930 hoy y hubo muy poca migración de judíos que se fueron de acá si no hubiera habido ninguna inmigración judía 1928 a hoy 2023 hoy tendríamos tendrían que ser en Estados Unidos yo qué sé 20 25 30 millones de judíos y hay menos de 6 millones dónde están los demás dónde se fueron no se fueron a Israel lamentablemente dónde están no fueron matados dónde están entonces lamentablemente se ha usado el camino de la conversión fácil como una forma de querer eliminar la asimilación pero fue exactamente al revés la conversión fácil ha facilitado la asimilación porque después la gente no es tonta la gente dice bueno si se puede convertir así de fácil es un trámite que hay que hacer entonces ¿para qué lo voy a hacer? entonces la próxima la asimilación ya ni siquiera apretó atención a eso y la única forma de evitar la asimilación no es la conversión es la educación la educación judía yo simpatizo como digo para terminar simpatizo con todo lo que es el tema de los BNEA que sé que es un tema muy complejo simpatizo muchísimo pero no tengo ninguna solución así que ahora está la solución y sí me encantaría que el Estado de Israel pudiera encontrar alguna solución y pudiera traer a casa a todos esos descendientes de los expulsados de España que están dispersos ahí por por Brasil por Ecuador Colombia México incluso Argentina cada vez escuchas más cada vez escuchas más historias claro como dijimos descendientes debe haber un montón de descendientes descendientes claro hubieron unos un siglo y medio o dos siglos dos siglos donde se han perdido los registros nadie tiene registros que puede nadie que yo sepa tiene registros que puede verificar acá está este es mi ánimo geológico que va desde hoy hasta 1750 es muy difícil porque nadie pensó que iba a preservarlo aparte la verdad es que el hecho de que gente quiera convertirse al judaísmo es algo nuevo pensamos en 1940 ¿quién se hubiera querido convertir al judaísmo? nadie era una sentencia de muerte convertirse al judaísmo suicida 1940 te morís te matan nadie lo hubiera hecho en su sano juicio Baruch Hashem hoy en día y es un es un es un orgullo ¿no? que que la gente quiera convertirse es un buen problema para tener pero quizás no estamos lo suficientemente preparados todavía para para brindar soluciones a tanta gente que lo quiere que quiere tener soluciones para esto genial me aclaró un montón de de preguntas que la gente hace porque yo escribí un pequeño artículo que debe estar online ahí así que si querés podés mandarlo para la gente que quiera muchas de las cosas que dije acá un poco rápido las explico con más detenimiento en ese artículo perfecto ¿está bien? te lo mando genial lo vamos a mandar a todos los grupos entonces buenísimo gracias gracias Rabi bueno entonces estamos siguiendo empezamos si Dios quiere muchas gracias bye buenísimo